Unitem recibe sus aportes. Yo Periodista. En las siguientes imágenes un vecino reclama la falta de alumbrado público en la calle 12, esquina Héctor Ormachea en Obrajer. Desde hace más de cinco meses se ha convertido en una esquina peligrosa. Ángela Limachi denuncia el abuso de fraternidades en la zona Alto Lima, primera sección El Alto. La venta indiscriminada de bebidas a menores de edad ocasiona destrozos a propiedad pública y te va. Y el alumbrado público en mal estado, vecinos piden su arreglo. Estuvo ubicado frente al Colegio Brasil en la zona de Río, Seguel Alto. Y en el municipio de Palca, calle 63, sobre Juyo, festejos patrios por comunarios, consumo de vidas en medio de estudiantes desfilando, desencadenaron en rías y peleas.